Gracias por continuar en esta edición de TV Sur Noticias. Como se lo indicamos en los titulares, la defensora de los habitantes, Doña Angie Cruz-Lander, ha estado de gira en la zona sur del país, en el sector de Ciudad Neyli, y hoy específicamente en Pérez-Celeón. Doña Angie, muchas gracias por acompañarnos acá en esta edición y hablar un poquito de los detalles y también de las necesidades que le han planteado a ustedes diferentes organizaciones a lo largo de este recorrido. Muchísimas gracias por el espacio y realmente un placer estar en la zona, conociendo, visitando y sobre todo empoderando a los funcionarios de la Defensoría en la zona. Para nosotros es importante darle mayor presencia y fortalecer el trabajo que hacemos a nivel de las regiones y particularmente en la zona brunca, donde tenemos la oficina en Ciudad Neyli, en el Colegio de Abogados, pero también acá, donde tenemos ya la oficina regional, donde ciertamente recibimos un número importante de denuncias y de consultas. Ha sido un proceso, decíamos, fuera de cámaras, Doña Angie, de reacomodo también. Tiene dos meses de haber sido nombrada en la Asamblea Legislativa, en este puesto tan importante, y la primera gira larga de visitas, de reuniones fuera del gran área metropolitana. Así es, escogimos a la zona particularmente por la incidencia que se tenía de casos en el Hospital Escalante Paradilla, que ciertamente llamaba a la necesidad de enfocarnos y de venir a conocer un poquito más. Y en ese sentido, agradezco muchísimo a los funcionarios que nos permitieron recorrer las instalaciones, conocer un poco más acerca de la realidad institucional, la necesidad de las carencias, pero también las oportunidades de crecimiento que tiene para mejorar los servicios que brindan a los usuarios. Así que era importante comenzar por esta zona. Tal vez hablamos de datos, Doña Angie, cuando usted dice que observar la situación del Escalante Paradilla la hizo venir y poner los ojos acá, vimos que estuvieron reunidos con el jefe de consulta externa y otras jefaturas más acá en el centro médico. ¿Cuánto son la cantidad de solicitudes de intervención que ustedes tienen y por qué áreas específicamente se van los usuarios? Bueno, en cuanto a la cantidad total de solicitudes de intervención que hemos recibido en materia de salud en este primer trimestre del año, que son 193, alrededor de 193, en este hospital particularmente estamos contabilizando una 109. ¿De todas en el país? Así es. Así que ciertamente es un número muy significativo y por eso la importancia. Y estamos viendo en todas las áreas realmente que en tema de lista de espera estamos viendo dificultades en todas las áreas oftalmológicas, cardiología, en cirugías y demás. Así que ciertamente el apoyo era importante poder entender un poquito más cuáles eran las condiciones que estaban generando esta lista de esperas y de qué forma la institución podía también coayudar. Bueno, nosotros antes de la pandemia hasta habíamos publicado que ya se estaba trabajando fuertemente en jornadas de reproducción en horas vespertinas, también en el centro médico, lo cual vino la pandemia y se las trajo totalmente abajo. Así es. A partir de hoy, ¿cuál es la visión que se lleva tras conocer la necesidad? ¿Tiene usted la cantidad? Va al centro médico, visualiza la situación ahí. ¿Cuál es la impresión ahora? Bueno, la impresión es que necesitamos fortalecer a nivel de la programación de las capacidades, de fortalecimiento de las capacidades de estos centros hospitalarios en el sentido que fue interesante ver que en Ciudad Neily, mientras que en Ciudad Neily la necesidad era de equipamiento particularmente, tenían el recurso humano, pero lo que ocupaban era el equipamiento para que se pudieran realizar las consultas y demás. En cambio, en el de Pérez Celedón, más bien es al revés, que se tienen los equipos, se tiene incluso un centro especializado de cardiología, gracias al aporte de la Junta, creo que de la Junta de Protección Social, sin embargo, no se tienen los especialistas. Entonces, en el caso particular, la necesidad, lo que nos decían los directores era la necesidad de un aporte significativo en materia de especialistas, tanto doctores como enfermería también, para poder atender, para aprovechar la capacidad instalada que ya tiene el hospital y no solo hacer la jornada, sino que también poder realizar las consultas en una jornada extraordinaria, en horario matutino y en segunda jornada y demás. Así que esas son las realidades, ¿verdad?, de la zona y particularmente creo entonces que en términos de planificación es importante entender estas dinámicas de forma tal de que podamos aprovechar al máximo los recursos que se están dando en la zona. Doña Angie, tras conocer esta situación, bueno, tener el tema de cuál es la inquietud de la población, conocer, ¿va a emitir como defensora algún comunicado, alguna solicitud propiamente a las autoridades de la Caja Costalicense Seguro Social en el caso de este hospital? Sin lugar a dudas, lo que vamos a hacer es darle seguimiento a los procesos que ya tenemos entablados, no es la primera, o más bien dicho, son varias las intervenciones que tenemos en el marco de temas de salud y precisamente hoy estábamos presentando a la Junta Médica del Hospital una propuesta de trabajo de intervención específica que en buena hora ellos recibieron de forma positiva y entonces próximamente vamos a estar ya haciendo el papeleo y los procesos formales, incluso darle a conocer ustedes cuál va a ser la forma de intervención especial que vamos a tener en el hospital para ver casi que un mecanismo de un plan piloto, diría yo, un plan piloto que vamos a aprovechar dadas las incidencias que se están dando en este hospital para ver cómo podemos abordar la situación y mejorar para ayudar a bajar esa lista de esperas y para mí el tema del tiempo de esperas también es un tema prioritario. En el tema de salud siempre es prioridad. Siempre será prioridad. Y en este caso, bueno, Ñanji, le decía, es la primera gira importante que se realiza fuera de la capital, bueno, se van a encontrar muchas situaciones, la idea es arrancar propiamente por la cantidad de casos que ustedes manejan. Así es, pero también yo creo que no solo por el número de casos, porque yo sí fui hace una, hace un mes creo, a la oficina regional Huetar Caribe y más bien ahí el tema es que casi no recibimos casos, ¿verdad? Entonces creo que es un balance entre la incidencia que se puede hacer y el abordaje casuístico, pero también el trabajo de promoción de derechos y que la población también sepa que la Defensoría está al servicio de las comunidades y que es importante que cuando hay una afectación a los derechos que presenten los casos, que presenten las denuncias, porque sabemos que hay otros hospitales también en el país que tienen retos importantes y no estamos necesariamente viéndolo reflejado. Eso significaría, Ñanji, que la población de Pérez de León o de la zona sur en general, por ser un hospital regional, está muy informada. Así es, y están abordando y están activando los mecanismos y en buena hora lo hacen. Bueno, como parte de la gira también tenemos entendido que visitó el Instituto Mixto de Ayuda Social, me parece que es otra de las instituciones que también generan muchas solicitudes de intervención acá en la zona sur del país. En efecto, es una de las que, donde recibimos muchísima casuística, pero lamentablemente no tuve oportunidad de visitarlo en este momento, espero que en una segunda oportunidad tenga la oportunidad, tenga la posibilidad. Pero lo que sí logramos visitar es el CAI, que me pareció también importante. Que es el centro de atención institucional para las personas que no conocen, ¿verdad? Los privados de libertad. Así es, entonces tuvimos la oportunidad de visitar, conocer un poco de las realidades, hablar sobre la situación específicamente en tema de atención médica, ¿verdad? Los grandes retos que hay en la atención médica, los avances que han tenido, ¿verdad? Ya teniendo un médico de forma más permanente, pero también escuchando a las personas privadas de libertad. Tuve la oportunidad de conversar con algunas de ellas y, bueno, sumamente valioso para mí. Bueno, y aparte de eso, con el Centro Morpho, Movimiento de Vida Independiente, que trabaja mucho el tema de la población con discapacidad y el tema de las agrupaciones sociales, también que tiene que ver mucho con el tema del hospital, precisamente, que es como va cerrando usted la gira. Así es, un abordaje con las comunidades para entender también cómo les ha impactado la falta de servicios, la falta de especialistas, el hecho de que incluso que la Caja Costalvicencia había decidido eliminar la construcción del área de salud, acá en Pérez Celedón, y el impacto que tendría, ¿verdad?, no poder contar con esos 14 Bais, que hoy ya sabemos, hoy precisamente sabemos que se retrotrajo en la Caja y en buena hora es así, y seguimos en espera de la información adicional que esta Defensoría solicitó a la Caja respecto a ese proceso, pero también con los colegas del Movimiento Morpho, ¿verdad?, el centro que hace un trabajo valiosísimo para la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad y donde nos hicieron solicitudes muy puntuales de apoyo en capacitación para el abordaje de los derechos y la reivindicación también desde la perspectiva de poder hacer denuncias sobre la situación de las personas con discapacidad en la zona. Doña Angie, ya haber concluido la gira, bueno, que usted decía, estuvo en Ciudad Neili, hoy todo el día en Pérez Celedón, ¿qué conclusiones finales se lleva de todo este proceso, de todo lo conocido?, porque usted lo decía, bueno, llega la solicitud de intervención a las oficinas correspondientes, pero no es igual que usted las observe allá en el escritorio o conozca estos datos que le llegan, que visualmente estar acá y conocer de primera mano las necesidades. Sin lugar a dudas, uno de los temas que conversaba con los médicos en la gira, tanto ayer como hoy, era la importancia de cuando se hace un abordaje, cuando se toman decisiones respecto a la programación, la planificación estratégica en materia de salud, que es importante que se haga no solo desde San José, desde un escritorio, sino que se haga aquí en las comunidades con los especialistas y tomando en cuenta las realidades institucionales. Ciertamente es importante y vemos el impacto, así que para esta servidora va a ser importante insistir en eso, ¿verdad?, de que cuando se haga una programación se haga con la debida comunicación, con diálogo, no solo a nivel institucional, sino con la comunidad, con la sociedad civil, que es al final la que se ve impactada con estas decisiones. Y finalmente, doña Angie, la veremos muy seguido acá en la zona sur del país. Bueno, me imagino que como defensora, como deseamos al inicio de la entrevista, apenas tiene dos meses, está iniciando en este cargo y bueno, tiene que visitar y conocer muchas más realidades en otras partes del territorio nacional, pero también es importante conocer si vamos a tenerla más seguido conociendo así o haciendo estas visitas. Bueno, yo les adelanto que para mí el tema de las giras es importante, me gusta mucho estar en gira, poder estar con las comunidades y poder entender de cerca, ¿verdad?, cuáles son las afectaciones que se están siguiendo. Así que sí, sin lugar a dudas, yo espero poder, en este mes precisamente voy a estar visitando todas las oficinas regionales y también para poder darle a los señores y señoras diputadas una visión más clara de cuáles son las necesidades que tienen nuestras oficinas y la institucionalidad como un todo en el informe anual que tengo que presentar en junio. Así que esta área también va a ser importante y va a tener un apartado particular en ese informe. pero también desde la perspectiva de que ya vi que hay, bueno, como te decía, no pude visitar a Limas, que el PANI me parece importante también tener la oportunidad de visitarlos y ya conversando con personas integrantes de la Oficina de la Mujer también me parece importante tener la oportunidad de darle seguimiento. Con los gobiernos locales. Con gobiernos locales, con la alcaldía y ver algunos temas adicionales. Así que, y por supuesto, aprovechar y darle seguimiento a todo lo que tenga que ver en materia de salud. Bueno, esperamos tenerla próximamente entonces acá en TV Sur Noticias y también conocer los resultados de ese plan piloto que se quiera implementar al nivel del Hospital Escalante Prada y ya que vamos a estar muy pendientes. Sin lugar a dudas me toca porque tengo que venir a informar acerca de este plan piloto. Bueno, aquí estamos muy pendientes, doña Angie, por toda esta información que usted nos ha brindado y por supuesto dándole el seguimiento y agradecemos también que nos haya acompañado en esta entrevista especial para dar ya detalles propiamente de toda la gira. Con todo gusto y estamos a la orden como siempre. Así es, conversamos con doña Angie Crucian, es la defensora de los habitantes quien nos brindaba detalles importantes y lo que ha visualizado en esta primera gira importante en la zona sur del país. Vamos a una pausa y ya regresamos con más.